Fiesta 85 Fiesta 85 Fiesta 85 Fiesta 85 Si aquí ¡Buenos noches! ¡Vamos a la vista! ¡Ven a ese brazo! ¡Ven a ese! ¡Buenos noches! ¡Ven a ese brazo! 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 ¡Ven a ese brazo Moviendo la escoba, baila la que baila Baila Juana, la que vive en mi destino Tengo una pata de palo, mirenla como camina Se levanta, muestra madrugada Moviendo la escoba, baila la que baila Baila Juana, baila el lente y baila Baila Juanita, baila el lente y baila Mueve la cobita, baila el lente y baila Baila Juana, baila el lente y baila Como dicen en el 30 Baila Juana, baila el lente y baila Baila Juana, baila hecha También la moto se naja en el 30 Baila el lente y baila Baila el lente y baila Baila la AWP Baila el lente y baila Baila el lente y baila Baila el lente y baila ¡Gracias! ¡Gracias!